Muy muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos al siguiente Dofus Chill Por supuesto, estamos aquí en Twitch, ¿vale? Iba a decir en Youtube, no, en Youtube no Estamos en Twitch Y nada, vamos a seguir adelante con las misiones del Dofus de los Cielos Que necesitamos hacer la misión de la Guerra Fría Voy a intentar tener esta costumbre de mostraros el set que tengo en cada Dofus Chill Aunque ya os garantizo que no va a cambiar, ¿vale? Pero bueno, así al menos lo tendréis en cuenta Tengo básicamente el set, no hay alúdeme entero, ¿vale? Pero también he exomageado a PA el anillo Luego tengo triple parte del set, goloso tono real, que también da un PA Y por supuesto tengo el anillo golosón, exo PM Y el amuleto en sí es que está rotísimo porque da un PA y un PM también Y nada, tengo el oculto, tengo el cuadrifolio, tengo Dofus Púrpura, Esmeralda, Ocre Efectivamente, que nos los hemos sacado con nuestro propio esfuerzo, ¿vale? Y lágrimas y sangre y bla 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 Vamos, básicamente he disfrutado un montón Ojalá lo pudiese repetir, la verdad es que lo haría Turquesa también, aquí un Dococo, ¿por qué no? Y este potente mayor, whatever Y nada, chicos En el episodio anterior hemos intentado avanzar con las misiones Dofus de los hielos Y hemos conseguido ya dos de los tres cascos que necesitamos Nada, vamos a intentar seguir con esto Torrente, ¿sabes algo de cuándo saldrá Dofus Unito en la Japan Expo? Es que ya lo están probando, lo han probado a las 4 de la tarde, si no me equivoco Cada día lo van a probar Con luchas y tal Este set me da... ¿Cuántos críticos me da? Vamos a ver, me da, me da, me da... Oh, no, ¿me da? ¿Dónde? 75% No es mucho, porque bueno, es un set nivel 198 Porque yo soy un nivel 198 Vamos a ver Vamos a matar a este noob ¿Cómo se escucha todo aquí? Espero que no se escuche tanto, tanto, tanto Porque eso tampoco es lo que quiero ¿Has visto la página que es un simulador de la pelea del conde? ¿Te lo comenté en algún vídeo, un minivídeo de cómo usarla? ¡Neeh! Que se jodan los viewers, tío Fuck viewers Ya está, estoy harto ¿Para qué voy a enseñar? Si al final... Al final, bro Sacas un vídeo de guía vulcania Y te siguen diciendo Saca guía vulcania, rey What the fuck Es que no... No ven, son ciegos, tío Lo siento Yo nunca fui así Me obligaron a ser así ¿Sabes lo que te digo? En plan, nada Que cada uno se busque la vida Yo traeré la guía, pero ya está No voy a traeros Nada más Porque... No sé No sé si es relevante también ¿Sabes? Pero bueno Es lo que yo pienso Nada... Ya me conoces Soy un poquito extremista A veces Extremista No sé si de hecho Es la mejor palabra Pero bueno Pero bueno Joder, solo hay hielatos, eh ¿Cómo odio este mob? Otro hielatos Madre mía Y los barrilicosos Mira, ves ¿Qué set llevas, bro? Lo acabo de... Lo acabo de decir hace... Hace un minuto Ay, ay, ay ¿Lo volvemos a mostrar? Venga Lo volvemos a mostrar Última vez De hecho A ver, a ver Tac, 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 tac Tenemos set noai El Udemy enterito ¿Vale? Con el anillo Exo magiado a PA Y también tenemos Triple parte del set Golosotron real ¿Vale? Y luego también tenemos El anillo Golosón Y también El Dofu Socre Que efectivamente sí Tú mismo has dicho Que sí Tenemos 12 PA Pues efectivamente Es porque tenemos El Dofu Socre Ah, pero Torre Cuesta muchísimo Bro, tienes una guía Que la he sacado Por y para ti Ahí la tienes Te doy todos los mejores consejos Que alguien te puede dar Para... Para sacarte ese Dofu Y nada Muchísima suerte Nos lo hemos sacado Cuando éramos Como nivel 192 Pero luego tienes Al crack Jika Chat Marco Agripa Que es nivel 166 Y ya lo tiene también Él lo ha conseguido Como cuando era Nivel 100 ¿Qué nivel era? ¿130? Más o menos ¿Qué se lleva? Dice el puto Jorge Eh, Sergio Jorge Uh, Erichol también Let's go Bienvenido Erichol No sé quién lo sacó Pero yo no lo habría sacado Lo habrá sacado Algún otro No sé si nada o algo Pero bueno No pasa nada Es también para darle cupo A todos los demás Trazo Eh, sí Manifestaremos aquí Para que... Ay, no Fuck Este me puede alcanzar Ah, a menos que... No, 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 no Nada, la cagué Pensaba que este no podía irse aquí Ah, qué pereza Me va a molestar Buah, qué bien que se haya ido por aquí Qué tonto Creo que hasta lo mato Madre mía, bro Anda, pa' tu casa Pa' tu casa Asura Dardito Manif Así meteoro Ah, cómo odio que... Dardo no pegue crítico, tío Ojalá pegara más críticos Como ahora Como ahora Joder Así drenaje Si Nice Espero que no se escuche muy fuerte Eh, dantardánico y el atos Ah, joder No sé Es que y el atos Ya casi vamos a matar 5 Y, por cierto Por el culo traínco Eh... Pues no Pero aquí hay 3 mobs No, solamente hay 2 Vale, vale, vale Vamos a ver Aquí que tenemos Uh, uh, uh Vale, no Dantardánico y el atos Otra vez Vale Yo creo que voy a luchar contra ellos Pero primero vamos a ver aquí si hay algo Vale, el licoso solito Genial Ah, vale Uf, qué bien Este set es también genial porque te da un montón de iniciativa, tío Vale, vamos a pegar Así, así 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 Vale Eh, aquí realmente tributo Tormenta Eh, lanzallamas así sin más Meteoro Eh, lanzallamas ya ha usado, ¿no? Creo que ya ha usado Ah, voy a pasar Yes, sir Vamos a pasarte uno Whatever Whatever Bro, ¿creéis que lo mato? Yo creo que lo mato, tío Literal, yo creo que lo mato Tizón Mil con tizón Su puta madre Catarata Mil con catarata Drenaje Joder, otros casi mil con drenaje Me falta tizón Me falta tizón Eh, digo tizón Perdón Trazo flamígero ¿Cuánto iba a pegar? Otros mil cien Dios mío O sea, le iba a pegar cuatro mil Copón bendito, bro Dios A ver, sí Tiene debilidades Lo sé Joder, pero Coño Madre mía Vale, este mapa no está mal Eh, voy a... Sí, vamos a darle a este Ay, no tengo ojo astral Soy subnormal Qué puta pereza Igual tengo un montonazo de alcance, rey Dardito Manif Tolmenta Otro manif Vale, este tan tartánico Me hubiese gustado tener ojo astral Me la voy a cambiar dentro de nada Es que la tenía para el... ¿Quién era? Ah, para el golosotron real Así, así Y una cometa Vale, hay que estar en línea de división, por cierto No sé por qué estoy haciendo los logros, por cierto O sea, los retos, perdón No tengo por qué O sea, si es que cuando sale crítico, dardo Cualquiera de estos hechizos de... Multilementales Madre mía lo que meten, tío Creo que está muerto ya Joder Dios Vale, hay que quitarle alcance aquí Ok Y aquí vamos a acercarnos Así, catarata Para que no pueda pegarnos Vale, porque va a pasar turno, ¿veis? Si lo tacláis suficiente va a pasar turno Toma Toma Easy Tío, qué raro A ver Nuestro... Ah, nuestro martillo es que no es... No es arma de caza Fuck my life Bienvenidos al canal De torre cercano Yo diciendo ¿Por qué cojones no estoy dropeando carnes, sabes? Digo, capaz sea Porque simplemente no tengo suerte ¿Por qué va? No tengo ni la arma Vale Barilicosos Estalarkmis También me falta O de Estalarkmis Me faltan tres Pues a ver cómo hacemos A ver por aquí No sé si alguien me habrá preguntado algo, chicos Pero si no Lo siento mucho Es que estaba un poquito Un poquito a tope aquí Sin arma difícil Que dropees algo Ya ves Ya ves Diría hasta el 0% Ah, me encanta esta canción, tío Uh, otro está Otro está Otro está La camisola Hostia, qué suerte Go, 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 go Entre las sombras Este es el que voy a hacer ¿Vale? ¿Vale? Sigue pudiendo escaparse What the fuck What the fuck Ok Dios mío lo que mete, bro What the fuck La verdad No era martillazo Y creo que el martillo No sé que tengo 100%, ¿no? Let's go 100% de crítico Toma 1013, joder Nada, lo mismo Martillazo A ver Literal es ultra Mega super ineficiente El martillo, ¿eh? Porque Tengo escudo cuadrifolio Ay, no No me dio Fuck Bueno, no pasa nada Es normal Es que hemos tenido Muchísima suerte Por ahora Joder Esta combinación De dantartánico Y el atos Existe un montón ¿Ves? Otro aquí Joder Madre mía Eh, Heiner ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vale, este mapa Es un poquito caca Este también Vamos a ponernos Hoja astral Eh Quiero luchar contra eso Espero mejor no ¿Qué? ¿Y esto es porque me han agredido? Joder, a veces pasa No me gusta nada Cuando pasa esto Venga, vamos a darle ordenado Tiene que matar primero El dantartánico Vale, entonces Hoja astral Eh Mecero golpeador Sin más Y cometa Así le quito alcance Él no me va a quitar alcance Porque no tiene alcance Para quitarme alcance ¿Me entendiste? ¿Me entendiste? Toma Eh, ¿cómo van? ¿Qué hacen? ¿Cuándo hacen? ¿Por qué hacen? Ya ves Pregunta Lo que nos preguntamos todos Siempre Nada, estamos aquí Intentando hacer las misiones Del Dofus de los cielos Con el funado, eh Con el rey funado Joder Aquí va a pegar a mí, creo Ah, pues no tenía alcance Vamos por aquí Dardito Manif Ay, pero pegó un crítico Dardo Joder Vale, paso turno Paso turno Eh, sinceramente Vamos a darle caña ya Drenaje Dominio Martillaco Toma 1259 Copón bendito Asco de mob Madre mía Vale Easy Easy, easy Nice Bien Bien, bien, bien Vale La guerra fría La hemos actualizado A ver Pero a mí lo que más me interesa Por ahora son los Estalarkmis A ver si encontramos Alguno A ver Pregunta Ya me sacaron del gremio Vamos a ver Esta manera he sacado Algunos A ver Mostrar sus miembros Desconectados Heiner No, aquí sigues 10 días Sin conectarse Madre mía Es imperdonable Eso Es imperdonable O sea Con tanta gente Que tiene realmente Ganas de entrar Al servidor Y al gremio Y el bro le quita Un espacio ahí Y el bro se está Masturbando frenéticamente Es que Es inaceptable Inaceptable Madre mía ¿Cómo hacemos esto? Mira, vamos a hacer Un combo Nah Creo que no lo voy a hacer Nah Ah, porque si lo veo así Efectivamente Eh Whatever Whatever Así Estoy haciendo La misión De ¿Cómo se llama esta misión? Chicos ¿Cómo se llama? La guerra fría Se llama Vamos aquí Es que me dejaron Sin PC No es culpa mía Es tu culpa, bro Asume la responsabilidad De todo lo que haces En la vida Vamos a pegarle ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahora? Así ¿Martillaco? ¡Toma! ¿Dardo o no? Dardo o no Esa es la cuestión Es que de todos modos Me va a alcanzar Al menos si libero Ah Incluso liberando Me va a pegar Si lo hubiese pegado Catarata Sería otra cosa Le pego Le pego ahora Catarata Para ver Yo estoy en esa misión Y he tratado de farmear Los objetos Diez de batallas Y no un solo recurso Hay que hacer los retos Rey Tienes que hacer los retos Obvio Obvio Nada Martillaco A tomar por culo Noob Let's go Siempre, siempre Intenta hacer retos Vale ¿Un Dantartánico? Espera ¿Qué me pide? Ah Me pide Un Dantartánicos Quita ¿En serio empieza el primero? No No me jodas Pues sí Pues vale A ver ¿Cuántos PM me vas a quitar? A ver Menos 5 PM Por esto Señoras y señores Hay que putearle A este cabrón Sin ninguna duda Es que por culpa De haberme quitado Tantos PM No le puedo taclear aún 2 PM Eh Sí Con 2 PA Ya lo tengo Así Drenaje ¿Puedo escapar? Genial Porque ahora puedo usarle una catarata Y ahora el Broly no se puede escapar Voy a parar el turno siguiente Ahora te reviento Noob Te reviento Noob Te he dicho Que te reviento Noob Madre mía Toma Genial Vale por aquí no hay nada Ya ves Ya ves Esta misión Si que se tarda No se si aquí había Monstruos también Ah pues no El hielos es fácil Pero demorado Efectivamente De verdad Es super fácil Solo que Se tarda Y claro Se tarda porque No veo Estalar Arkmys Tío Oh 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 Está el Arkmys Y el Atos Merece la pena Oh y después Empieza primero Genial Uff Podremos hacer Intocable Vamos a intentarlo Uff A ver si lo podremos hacer Uff A ver si con suerte Ay Casi se quedan juntos Mira Voy a hacer una cosa Manifiesto aquí Para que el Estalar Arkmys Vaya por ella Voy a ir yo A por el Y el Atos Vale Normalmente Debería ir a por A por la manifestación Mira veis Por 2 pm Le he quitado como Como si fuesen sido 5 pm A ver aquí A ver si le quito pm Con Con dardo Le he quitado un pm Genial Porque si no me equivoco A ver voy a manifestar Meteor 1 2 Uff Por poco No me toca Genial Porque ahora se va a dar 2 pm Porque conozco los movimientos Sabes 1 2 3 4 5 A ver si lo mato Debería matarlo Vale Llavilla Nice Si te pones escudo Si te causan daño No se daña el reto Eso está up ¿Es verdad? No, creo que si se daña ¿No? Perder puntos de vida Vale Eso lo han cambiado entonces Antes era solamente Perder algo Ya sea vida o no Me acuerdo perfectamente Nada El bro ya perdió Así otro meteoro Buah El bro tiene Bro tiene 5 pm Y claro Como le empujo 4 Pues es como si se acercara 1 pm Así Creo que me ha acercado Mucho Recomendaciones Para hacer cama Siendo monocuenta Mira mi serie De fusil Seguro te va A ser Muy muy de utilidad A ver si Trazo Dardito Let's go Por favor Bien Bien Joder Let's fucking go Ya hemos terminado con esto Normalmente O sea Con esta parte Simplemente ¿Qué nos falta En cuanto a mobs? En número de mobs Un stalarkmiss Dos barrilicosos Ah ya está Un stalarkmiss Y dos barrilicosos Easy 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 Bro De verdad Madre mía Me estoy asando aquí Espera Voy a abrir un poquito Más la ventana Vale Está al lado Vale Quizás vais a escuchar coches Y tal de vez en cuando Pero no pasa nada Vale Y el atos Pero hay un dan tartánico No Necesito Estalarkmiss Y barrilicoso Vale Y el atos No Estalarkmiss y el atos Pero bueno Está bien Está bien Por eso Con el sacro Un dorigami Esmeralda Narugodo A ver Ay no Si empujo este Con lo que me ha puesto Cabrón De aquí no afecta ¿No? Creo No me acuerdo A ver Ah vale No No ha afectado Porque primero empuja Y luego pega Así que Vale No me iba a afectar De todos modos Tormenta No puedo Da igual Así que Voy a pasar turno Porque creo que El atos Porque el atos Se vendrá por aquí Vale Este ya no me puede pegar Voy a empujar Este así Y ahora les puedo pegar A ambos Causarles muchos daños Vale Tizona este Una llamita De hecho Y Así Vale Sigue teniendo esto El nievescudo Es muy importante Porque con esto Yo le puedo A genial Puta madre Vale Pero necesito Empujar a este Danza llamas Llamilla Ey Promes ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí puedo usar Manif Tormenta Meteoro Dardo a este Vale A ver Estoy cocinando Ya Lo de Elisael ¿Cómo que Elisael? No sé No sé ¿Qué habéis comentado? Oh ¿Y me puedo alcanzar De aquí? Ah Menos 2pm Rey Menos 2pm Madre mía Tío Joder Madre mía 1400 de vida Vale Se muere Nice Arriba de mi comentario Es que no los puedo leer Lo puedes copiar y pegar Grande Grande Bienvenido al canal Pedazo de héroe Krag Gárgola Ah Elisael es fácil No la he pasado nunca Es Es que define fácil ¿Sabes? ¿Qué es fácil? Para mí me parece muy sencilla A menos el principio El O sea La teoría Y si la aplicas bien Es súper comprensible Fácil De hecho es una mazmora Bastante ¿Cómo decirlo tío? Muy bonita Una mecánica Bastante interesante ¿Cómo compararías Elisael al conde? El conde es más Complicada que Elisael Pero El conde es más fácil De solotear Elisael como que Si ruseas muy rápido Le ganas más rápido O sea No No sé si lo he dicho bien En plan Elisael Si puedes hacer muchísimo Daño por turno Puff Es una de las mazmoras Más Gratuitas Que existen Vale Dos barrilicosos Dos hielatos Es mucho tío ¿Y aquí? Peter La anguila Pi Peter La anguila Ok Nada Y aquí Whatever Pero danos Danos son más bueno Oh A ver si lo pica A ver El bro esperando por horas Y viene un noob ahí Y se lo pilla Te pasa por noob Pero ¿por qué me lo has cortado? Estaba yo aquí Vamos a ver Vamos a ver Me encanta este set Tío De verdad Ojalá hacer un Dofus Chill Con todas las clases Inseñanos que este set Está roto con cualquier Personaje Nada Ya se muere Es que mira del daño Tío Creo que lo mato ya Toma Toma Uy Nada Y a mitad Si Vale Me falta solamente un barrilicoso Y terminamos con esta zona Vale ¿Dantartánico o barrilicoso? Vale Genial Si Prome Es el típico set De hecho es el que me voy a poner Yo también A nivel 200 También me voy a intentar poner Comprarme la aurora púrpura Alguna vez Nunca lo he usado ¿De qué set hablas? Pues no hay aludem Golosotron real Así Tormenta Multicríticos Con el set Aurora púrpura Los dos están bien El Aurora púrpura Creo que pega menos Pero resistes un poquito más Por supuesto Pero pega Pega sólido Pega muy muy sólido Joder Está bastante bien Podría haberme Teleportado Con la manifestación de fuego No El reto Fuck my life Fuck my life Fuck my life De hecho No sé ni por qué me he acercado A ver Lo mato Creo que no Buah Lo mato de sobra Madre mía ¿Qué opinas de los Uggies? También están muy interesantes Me encantan A mí me gustan A mí me gustan todas las clases Menos el SRAM El SRAM me parece un poco raro Tío La invisibilidad Es algo bastante roto En este juego No es como en el LOL En el LOL Tienes personajes Que se vuelven invisibles Pero una vez Que se vuelven visibles Tú puedes reaccionar A tiempo inhumano Si quieres también Pero en el DOFUS No En el DOFUS Vas por turnos Si no lo encuentras En tu turno Pues él ha jugado Dos turnos Y tú uno Básicamente O sea Él te habrá pegado Dos veces Y tú nada ¿Sabes? No sé si me explico En el LOL Como no hay turnos Pues es un poquito Más equilibrado Vale Vamos a ir ahora A esta zona De Klim ¿Qué le veis mejor Alugi? Fo, Aji O va de todo O va de otro elemento Todavía ya Y yo en el PVM Iría de agua Agua de lejos Porque PVM Es mucho mejor Ir de lejos ¿Sabes? En general Pero también Puede ser Estilo DOFUS Esmeralda Marfil Y tanqueártelos No es tan mal Ah Aquí hay mucha gente Dropeando ¿Qué cojones está pasando? ¿Qué cushones? Vale Aquí necesito Cuero Boogies ¿No? Sí A ver Solo dos razas Claro Ahora han herido otra ¿Eh? Jejeje Ay no No tenía que haber hecho Este reto Vale El bro piensa Que ya me ha pillado Lo que no sabe Es que le voy a A joder la vida Creo que ya no me alcanza La otra es el Anutrof Oh El Anutrof Ahora se puede volver invisible Sí Yes Ya llevamos un mes Con eso Despierta Es broma Torrente ¿Por qué me dices eso? ¿Qué te he hecho yo? Tranquilo Está de broma Jejeje A ver Siete clase de Ruginac Que hace Hechizo de esfuerzo Intercambio Ah sí Ya 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 Así es como se hizo Volcasaurus Solo zaje de casi todo Con Ruginac de agua ¿Sabes? Está muy OP Tak A ver chicos Voy a ir sin modo animaciones ¿Vale? Modo animaciones No sé Whatever ¿Cómo se llame esto? Ah sí Joder Así es mucho más rápido Tío Ay, ay, ay Qué rico Ahí es Pues sí La Nutrof ahora Tiene un hechizo De Invisibilitator Son lo mejor Son lo mejor las animaciones ¿Queréis que las tengamos? Lo malo es que Las luchas tardan muchísimo más Pero bueno Las podemos dejar Si por mí Whatever Así Dardito Vale Este Querenior Me puede joder bastante En verdad Con su tuca pelotada De A ver Depende No sé si me puede pegar Ah, sí Creo que sí, ¿no? A ver Por favor No, por favor Bien, bien Vale, vale A ver Qué dice este tal Stream Elements No sé quién es ¿Qué dice? Recuerda que si tienes Prime Puedes suscribirte gratuitamente al canal ¡Qué pro! Joder Este Qué pro Lo que Puros factos cuenta este Este Twitch Prime Este Stream Elements No sé quién es Pero solo cuenta factos Vale A ver Aquí normalmente Madre mía La moto que se viene Madre mía Madre mía Vale En un turno se pone estado pesado Así que vamos bien Vamos a pegarle con Un lanzallamas a este Para preparar Vale Dardo ahí ha usado Hojas tralba Así Sinceramente no sé ni por qué estoy No sé What the fuck ¿Qué estoy haciendo, tío? Ay, claro Que tiene esto Fluster Van Ligde Hola Me gusta el PWM Y hacer misiones Ahora estoy haciendo las misiones Del 4 y del 6 Me gustaría unirme al gremio Soy de México Y doy lo que Me es posible Pues nada, wey Bienvenido Así es fácil, ¿eh? Simplemente, chicos Intentad Intentad Tener una descripción En vuestra postulación A ver ¿Qué hacemos aquí? Sinceramente Estoy spameando Hechizos sin más Pues que no me sale crítico El dardo What? Ay, ay, ay Dardito, please Logs, dardito Vale Este se pone Ah, ¿qué? Vale, bueno A ver si le Tiene el estado ese De la cura Vale, no la tiene Por favor, quítale un PM Please Ahí Ah, sí, uno Genial Vale Este entonces Aquí 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 Nah, no podré Así que nada Dos lanzallamas Venga, va Dos lanzallamas Eh, nah No pasó nada A ver Yo no he estado De hecho Se me olvidó cambiar el título Debería cambiarlo Lo antes posible Llevo tres horas Sin cambiar el título Joder Joder Por cierto Si tacláis el Quareñor Tampoco puedo hacer Nada A ver Ahora no lo estoy Tacleando Bueno, lo que mete El cabrón A ver Aquí le pego Con esto Vale No sé si Eh Tendré que usarlo Otra vez Pero Está esta cuerola Que me toca Los huevos Voy a hacer una cosa Eh, nah Así me puede seguir pegando Pero bueno Ya no me taclea Eso es lo bueno Vale Eh ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Polaridad La podemos poner Vale, sí Vamos a hacer así Otra catarata Buah, lo que le he curado Al puto este Madre mía Ah, de hecho ya lo mato No sé por qué he hecho No sé por qué he hecho Todo esto Cuando ya lo mato ¿Sabes? Madre mía Me falta Pelspicacia Weón He pasado con 3 PA No pasa nada Eh Tormenta Me quiero usar esto Por cierto Manticor 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 Es Es un hechizo Que tiene La animación De Ruginac ¿Os habéis fijado? Ahora voy a intentar Pasar turno Mirad 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 como Mirad la animación Que va a hacer Mi hipermago Mira ¿Viste? Es animación De Ruginac Las ofrendas De la semana Pues literalmente Rey Te vas al Google Y pones Almanacs hoy Y te debería salir Una página Que se llama Crossmos.com Y ya está ¿Qué misiones andas haciendo? Pues la de La Guerra Fría Tengo que matar A tantos monstruos De aquí Cada ¿Sabes? 5 de cada Tipo Es una tremenda Mielda Pero bueno ¿Me puedes dar ideas Para conformar Un Team PVM? No Literal No Lo siento No Ya está Estoy harto Team PVM Al final ¿Para qué? Si vas a hacer El mismo daño Con todo Mira Te voy a dar La mejor La mejor composición Literal Es una composición Que he visto De Uzz Un creador Francés Sería Panda Tanque Y luego Feka Okra Y Anutroz Los tres De Full Multilemental Vamos a ver Cómo vas a Gozarlo Vale Está muy Muy bien Ah Pero claro No me gusta Mucho jugar Con el Okra Pues bro Tú preguntaste Por cuál es La mejor Composición No sé qué Te la estoy dando ¿Cuándo se ve Unos alotajes Con Xelotrop? No sé Tío I have no idea La verdad No estaría mal A ver si algún día Ahora como ya sabéis Me estoy tomando un poquito La cosa Con más calma Con más calma A ver ¿Esta cura Cuánto es de alcance? A ver Insolencia No, no es esta Esto ¿Qué? ¿No? Orgullo Insolencia Pues sí es insolencia Pero ¿Por qué sale? Ah, será dentro de eso ¿No? Será aquí De una De una cinco Vale, vale, vale Vale, he quitado Dos PM Joder Vale Literal aquí Paso turno Whatever No puedo esperar A que se puedan hacer Estas misiones Con Con Unity Tío Joder Lo que se va a gozar De verdad Vale, así Lanzas chamas Tak Solo me da la vibra De que Xelotrop Sería un personaje Que se te daría bien Siempre se me ha hecho raro Que no lo juegues Es que, tío La verdad A mí me gusta el hipermago Podría jugarlo por 50 años ¿Sabes? No sé One trick pony De hipermago, tío Pero luego me di cuenta De que todas las clases Están rotitas Solo hay que saber usarlas Y hay que saber Y hay que entender Los mobs Eh, se van a poder mover Varios personajes En un cliente A ver, cuando recién sale Creo que no Pero con el tiempo Creo que sí ¿Sabes? Creo que van a trabajar En ello Bla, bla, bla Como siempre dicen Akaka Vamos, los vendehumos Son así Al inicio no Pero quizás luego En un futuro Como en el año 2058 Será posible Bueno, lecuerastro Pues bro No sale nada A ver Eh, si no te incomoda Comparto un link A ver, primero Primero deberías De pedir el permiso Y luego ya Si te digo Skag No me incomoda Y ya lo podrías compartir ¿No crees que habría sido mejor? No sé Digo ya Just saying, tío Ahora sí Básicamente el Skag Quiere que le reporten Y sí, también Hay una página oficial Es verdad Se llama Crossmos.com Algo así No da falta Dos mil y pico de vida Vamos a ver si lo podemos matar Ah, es que no quiero Eh, por poco ¿Un dardo cuánto lo pegó? Uy, joder Eh, creo que no puede, ¿no? Ah, let's go En serio No lo he matado No joda Vale, hoja astral Mano, qué sueño tengo Por Dios No, en serio What the fuck Desde que llegué a casa Solo he grabado A ver, que hoy quise grabar La verdad Pero madre mía Eh, pero Skag No han cambiado Los, eh Las ofrendas O eso también Lo has actualizado Toma GG Vale Uf, necesito Urgentemente Werewboogies Pero aquí no hay Joder, macho No joda Eh, la cantidad de camas que dan Solo quería hacer una aportación a la comunidad Eso está guay Eso está guay Eso me alegra leer Grande A mí Honestamente No me importan las camas que dan Porque de todos modos Las hago ¿Sabes? Me den 8000 camas O 500 camas O nada de nada Whatever ¿Sabes? Me da igual A ver, aquí voy a usar Algún compañero Solamente para acelerar el proceso Quiero usar alguno que pegue de lejos Y tal Que tenga un buen combo Voy a usar Ectop Ay, no, Ectop no, tío Queden por culo Ectop ahí con la animación esa de mierda Que tarda 40 horas Paso Literal, imagínate no usar A Ectop por animaciones Duelo Cada uno con su monstruo Venga, cada uno con su monstruo De hecho Esto lo voy a matar con mi hiper mago Hopper mage No, te imaginas ser hiper mago en la vida real Qué hermoso sería, la verdad Me encantaría No sé, es como que Qué pro eso de De creer en el equilibrio De creer en No sé, también manejar Los cuatro elementos Qué hermoso, tío Qué hermoso sería eso Vale Eh, doble lanzallamas Nada, tormenta ¿Qué? No, si lo he usado Vale Vamos, Kubitu Kubitu se le va a dar al cuero Bugi Bugi Vale Vale Aquí lo que podría hacer Sería No, catarata No Lanzallamas Eh, me arrepiento Catarata Se me arrepiento Es que no tengo Ciclo elemental Debería usar ciclo elemental Nos vamos acercando Para luego darle al cuero Bugi Con nuestro Kubitu Uy, roba vida Ay, qué ladilla Gua, qué ladilla Weón Vale Vale, se muere Genial Nice Y ahora El combo sería Este de 5 PA No, no, no De 4 PA 3 PA Y 4 PA Que no pega mal Coño Es que a ver Tiene debilidad Pega casi 2000 Nada mal Vale Ahora este No sabría yo 21% Pasamos y ya Aquí no le vamos a pegar Porque si no va a ganar PM Sería una toca pelotada Vale Coño, qué rico A ver Dardito Manif Bien Cuando pega crítico Me encanta Joder Tormenta y hoja astral Toma Eh, la cagué Porque este me va a traer Ahí luego otro me va a pegar Que ladilla Que ladilla No sé si me voy a dar PM Nice Vale Eh ¿Cómo me salgo de aquí? Porque no puedo liberar Eh, ¿Qué creación tengo? La de... Aire Vale Ah, pero estoy pesado A ver Puedo usar cometa aquí Vale Y ahora Así Manifisa misa Toma Genial Es que no he podido usar cometa al otro Buah, lo que mete Dios mío Joder Es que Me estoy arriesgando Que se muera mi hiper mago Me estoy arriesgando muchísimo Voy a baitear Con Cubitus A ver Vale Que no sé si podría haber saltado a mi... A mi otro Vale, vale, vale Pues estación Aquí estamos Intentando hacer El Dofus de los cielos Imagínate el funado arcano Ya en los Dofus de los cielos Madre mía Joder Joder lo que mete, ¿no? Vale Tolmenta Eh... Venga, va Tizón ¡Puma! Ahí es Esta, solo falta la cuerola Que normalmente Vamos hasta A robar vida ¿Viste? El funado pasando astro, ve Y míranos ahora, tío Sinceramente Joder Poco se comenta al respecto ¿Eh? Si, de hecho, tío Mi objetivo con el funado es superar al torrente arcano O sea, a mi main Que tiene como 20.200 puntos o algo así Que no es mucho, pero bueno GG Con reto y todo, genial A ver si nos conseguimos la... Ah, ¿en serio no lo hemos conseguido? No me jodas No me jodas Ah, tío, en serio, qué pereza, eh Habrá que hacer estas misiones un poquito aparte, en mi opinión En plan... ¿Sabes? En plan... Fuera de cámara Porque es que yo también me aburro Pues cómprate un burro Me aburro, pues cómprate un burro A ver, por aquí Venga, un cuero buggy, vamos Dos cuereniores, estoy harto de los cuereniores, joder Creo que ya matamos a tres Eh... ¿Dónde hay más mobs? Vale, aquí no hay... Vamos a bajar más Creo que no bajé Creo que no bajé Ay, ay, ay... Madre mía Madre mía, pero ¿dónde están los mobs, tío? Cuero buggy Dame cuero buggy Aquí hay uno Pero solo uno Quiero más O sea, quiero un mob pequeño Con cuero buggy Cuerenior, cuerenior, cuero astro Nah Vale, cuero buggy, cuero astro Aquí están los... De los cuatro... Vale, es como el de antes Venga, va, vamos a hacer Pero aquí permíteme Por un momento Quitar las animaciones de combate Porque realmente me estoy ya... Madre mía Vale Ah, y cada uno con su muestro otra vez Va Vamos a hacer I don't care I don't care Buah, qué rápido así, la verdad Aquí, aunque... Le peguemos Y le demos PM No pasa nada A ver, quiero ver si he cagado el reto Creo que no Genial Ay, no, le estoy curando Ay, ay, ay Por el orgullo, ¿no? Este se llama... Ah, no, insolencia, eso Qué pereza Le he curado full vida, joder Qué ladilla Ahora, ya no lo tiene Chaval, qué estúpido fue eso Ahora sí Dardo Nice No sé si pegarle No le voy a pegar Está su turno Pasa palabra Se dio otra vez insolencia Pues sí Qué putada Vamos a pegarle a este Listo Joder, ¿lo podremos matar el próximo turno? Creo que no Qué mal Vale, en verdad sigue sin podernos pegar Vale, vale, vale Está bien Vale, meteoro Voy a pasar turno Vale, ha dado otra vez insolencia Así que no le puedo pegar al Quirinior Manif, tormentas Y sin más Whatever Ahora, ¿quién nos va a putear? Vamos a taclearlo Ay, qué pereza Aquí tengo que usar esto Para destaclearme 999 le hemos pegado ¿Qué pega más? Falange 33 a 37 ¿Y este? Vale, sí, pega más él Nada mal Joder Ok, ok Vale, va a tener 3pm Mira, me voy a ir por aquí Y voy a pegarle a este Vale, porque así El Quirubugi no le va No va a matar a mi Cubitus Vale, y ahora mi Cubitus puede matarlo Genial Vale, coño Todo para hacer este logro, eh El reto, perdón Sí, que se muera mi Cubitus Whatever Whatever Paso con Cubitus Qué rico Cuando sale el crítico Siempre así Joder, qué rico Creo que lo mato Ah, pues no Por nada Por nada 73 de vida No Buah 1500 Cocón Joder Y no nos sale No Oye, oye Vamos a estar aquí mucho tiempo, chicos Mucho, mucho tiempo A ver Sin animaciones Es un poquito más fácil Porque bueno, al parecer no se puede disfrutar al juego al 100% Por supuesto Disfrutar un juego de Ancaca al 100% Madre mía, ni por error Vamos a quitar aquí A este Aceptamos Focalización Si Esta Focalización es mejor Pero no quiero pegar a los Al cuerastro La vez he confirmado que habrá Server nuevo en Unity Sí, sí, sí Será mono o multi Pues mejor incluso Van a ser los dos Van a ser los dos Doble server Qué te parece Tanto multi como Como monocuenta Yay Bro, no te voy a mentir Y tío, esto no es para quitarte las ganas Pero esos servers Se van a vaciar En cuestión de minutos Ah, minutos no Estoy exagerando Pero Yo le doy tres semanas Y luego Todos van a intentar Volver a sus servidores actuales Menos un porcentaje pequeño Que va a vivir de los bots Que se van a ir creando En ese servidor Como se ha hecho en Jahash Esa es mi predicción Y casi diría mi apuesta Y no estoy intentando ser Pesimista Ni por el estilo Es que ya ha pasado Ya ha pasado Y después los unirán Efectivamente Para cagar a draconiros Una vez más Porque cuando era Israel No había tantos bots Os lo juro Y una vez que se ha unido Con Jahash Pum Bots por todos Los putos lados Qué pereza Esa es también la movida Tío Vale Por favor Dame uno Joder No me ha dado ninguno What? Esto no puede ser verdad Con reto y todo Tío Y no me ha dado Ni un Esto Cuero aceitoso Ni un cuero aceitoso Tío What? Qué mala suerte No me jodas No me jodas Contra dos Cuero boogies Con reto Uff Qué hermoso Ay Qué genial Va Go A ver Le estoy dando a drop ¿No? Sí Otra vez focalización Venga va Voy a darle a esta cuerela Porque me molesta un poco Que esté aquí Servirá como hack life Para hacerse cinco personajes Luego mezclan los servidores Eh Sí Podrías Pero para qué quieres cinco slots Buah Yo no te lo recomiendo Madre mía Yo estoy traumatizado Con lo que he hecho Te lo juro Madre mía O sea Con lo de Sabes Lo del almanax Cinco personajes Buah Cada día que lo hago Digo Me caché Si la mano No sé por qué cojones Lo he hecho Bien Lo maté Genial Vale A ver Aquí yo creo que Ya vale la pena Más Matar a los Cueroy Bugis Uno Dos Tres Cuatro Gano un PM Así que lo voy a hacer Así Y ahora Me voy así A ver Cuando tengas Diez personajes Vas a decir Joder Vale Diez personajes Está bien Pero ¿Por qué cojones? Si puedo tener diez Porque no voy a tener Más ¿Sabes? Y ahí es donde empieza El puto vicio Tío Estoy loco Por los comentarios De YouTube Tío Madre mía Si tú leyeras Todo lo que leo La semana pasada He recibido 343 comentarios Tío ¿Qué hago yo Leyendo 343 comentarios? A la semana Cada semana Rey A la semana Cada semana Bro ¿Cómo no te vas a volver loco? Estamos locos Badumts A ver Manifestación Puedo usar Lanza llamas Ah Ahora he matado Doble hoja strala Este Porque me gustaría Que viniera por mí Gastando todos Los PM Posible Y ahora uso Una manif Y ahora tengo Más espacio Para manioblar A ver ¿Qué? Ah Claro Ay Qué pereza Voy a pasar turno Y ya está Hay que pensárselo Sí Está bien que comentes Cosas bonitas Tío Es que Bro Literal Hay una persona Que me comentó Como hace Una semana ¿Sabes? Hace una semana Empezó a comentar En mi canal Y tío Yo cuando Leo comentarios Y tal Es que es normal No me llames flipao Porque joder Todos somos así Pero recordamos Mucho más fácil Esa persona Que tiene una foto De perfil peculiar ¿Sabes? ¿Sabes? Y el bro Tenía una foto De perfil peculiar Lo podías recordar Fácilmente Y el tío Creo que habrá comentado Como No sé ¿Cuánto poder? ¿Siete veces? ¿Ocho veces? ¿Sabes? Y eran Las siete o las ocho veces Era pura crítica Mira Joder Por fin un coro aceitoso Pero madre mía Después de Joder Y Y Joder Iba a decir Y puto Y bro Iba a decir Y puto Estoy Estoy enfermo Tío Y bro ¿Qué te iba a decir? El El bro este Que me comenta Mierda Era en plan Tú sacas un set Sobre el rata negra Y te dice Ajá Vale Sí Está muy bien Jajaja Pero yo nunca me pondría Ese set Es una puta mierda ¿Sabes? Algo así Y luego te sacas Una guía De no sé qué Muy bien Pero joder Yo nunca me haría Este dofus Porque da una pereza tremenda ¿Cómo? Vale Te da pereza Ok Pero ¿Qué nos importa a nosotros Lo que tú sientes? ¿Sabes? Bro Si tienes una pregunta Dale Si no Vete a la mierda ¿Por qué vas a intentar Hundir el puto video? Madre Joder Un video que me pedían set Vamos Eso es Eso es mi vida Este va Vale Genial No me hace Vale 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 Ay genial Que haya que matar a este primero Porque es el que quería matar A ver A ver Lo de los sets Ya se está Ya se está Ya está siendo un meme Eso A ver Y está bien Y está mal No sé Yo no lo disfruto tanto Si Si es lo que quieres saber Para nada No lo disfruto Ah y de aquí me podía pegar Joder Vale Pero pegamos Pegamos lo mismo que alguien de agilidad Pegamos lo mismo que alguien de fuego Casi A ver A ver Creo que lo mato Así que No pasa nada Que le de PM al otro Porque está muerto Vale Ahora este Está súper lejos Tío Vale Vale Ok Ok No hay por aquí Me gusta más Que sueño tengo Tío Joder Y claro A estos cuero No les pego nada Vamos a primero esto Tardito Eh no creo que lo mate Ah casi Ah no La cagué No la cagué Ahí 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 Vale Uff ¿Era quién? Esta vale Esta vale Que sueñardo Rey De verdad Que sueño tengo Madre mía Vale Vale 2000 de vida Yo creo que lo podríamos Intentar No porque Tendríamos que gastarnos PA Para usar Eh si está bien Eh no En Alakama Live Simplemente Era la Japan Japan Expo De hecho es que Ni he asistido Tío Simplemente Se me olvidó cambiar el título Yo empecé a streamear A las A las 6 de la tarde A las 6 de la tarde Y había terminado El Este Empecé a las 9 Clickbait Pues más o menos No sé si ha funcionado Pero bueno Nada chicos Que voy a intentar Voy a intentar sacar Menos vídeos Pero mejor calidad Y simplemente Tomármelo con un poco Más de calma Priorizar otras cositas Como el gimnasio Y tal Y ya está Si me queda tiempo Pues lo doy a Youtube Si no pues ya está No le doy Y así Todos felices Pero bueno Creceré menos Obviamente El sábado es la velada Que velada tío Velada Bien Otro cuero aceitoso Joder Por fin Nos falta uno último Go 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 A ver si lo encontramos Tres cuero boogies Joder Ahora es que me sale este mob Ahora es que me sale el mob No me jodas tío Vale Prudente Ay de puta madre Acumulo la idea Es que en Unity Suben las ventas Ya ves A ver Tampoco quiero depender De Unity Solamente Pero si entiendo Es que Bro Yo nunca seré feliz A menos que la empresa Se ponga las putas pilas A la velada del año Nah tío No la voy a ver Quedan por culo Bro Bro Es una cosa Para que voy a ver la velada Si yo voy a participar en ella No me jodas Algún día participar en la velada Será Será este Torrente contra Torrente contra el CJ Tío Tío Jajajaja Hostia se da muy OP No está mal la verdad La idea A ver aquí Así Lanzallamas ¿No se da una manifa aquí? Una tormenta Ay de aquí me puede pegar Fuck Ni lo he visto tío De pereza Fuck my life Ay 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 A ver Cuatro No llego Tengo creación Eso es lo bueno ¿Qué tengo? Mirad el hermoso La hermosa movilidad Del De este Hostia Que combo más bueno Tengo aquí Manif aquí Manif aquí Y una travesía Y luego quitar el cáncer Puto este Torrente versus Metalcore Dice que te parten dos Probablemente Es de Barcelona Tío Esos no Esos no Esos no bromean Esos son más marroquíes Que yo Jajajaja Eeeh A ver Este no está curado Vale Dardo Sin más Creo que Manif Ni hace falta Tormenta Doble lanzallamas Doble lanzallamas Vale Bien Me ha estado el más pesado Para Manif Cometa 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 Tormenta ¿Me podrá pegar de aquí? Creo que no Eh Axel ¿Qué tal? ¿Cómo estás bro? Nada Aquí estamos Aquí estamos Estamos intentando Hacer Uhhh Pero es que Cometa madre Ya hemos vencido Los otros cinco Genial Nos faltarían las dos últimas zonas La zona de Nileza Y la zona de Silarg Genial ¿Cómo así? Me dicen 13 de agosto Dofus Unity Yes sir La beta sale El 13 de agosto Eso dicen Lo cual Para mí Son muy Pero que muy buenas Noticias Muy buenas noticias Porque ¿Cómo decírtelo? Tengo Tengo vacaciones A partir del 5 de agosto Las dos primeras semanas ¿Sabes? Entonces sería Desde el 5 de agosto Hasta el 19 O sea el 19 Ya empiezo a trabajar otra vez Así que si es el 13 Dofus Unity Tío De puta madre Porque tendré Nada Tendré Una semana entera Para gozarla Y claro Yo ya tenía pensado Estar la primera semana En Marruecos Y la segunda semana Volverme directamente A Francia De todos modos Lo iba a hacer Así que me parece De puta madre ¿Sabes? En fin En la chicos Me despido de vosotros ¿Vale? De este Dofus Chill Espero un montón que os haya gustado Es un poquito Fue un poquito aburrido Porque simplemente Era farmear Y farmear Y farmear Pero bueno Ya sabéis que forman parte De las misiones Así que nada En el siguiente episodio Creo que vamos a cambiar Un poquito De misiones Lo que Hostia Que el chimbo No me falta aquí Genial No vamos a seguir Con las misiones Del Dofus de los cielos Lo que vamos a hacer Va a ser Vulcania Vale Hay que empezar Con vulcania Maldita sea Que vulcania Hay que hacerla No sé si la podré hacer Al 100% ¿Vale? Porque hay que hacer También grosila Y grasmera Normales Esto no sé Cómo cojones Lo voy a hacer O sea Solo no lo voy a hacerlo Habrá que hacerlo Duo con alguna persona Confiable ¿Vale? Alguien que no la cague Y ya está Luego lo demás Estas misiones Y tal Pues poquito a poquito Suave suavecito En fin Nos vemos En la próxima ocasión Chicos ¿Vale? Hasta